¡Vuelta, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vente, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! Ahí gané mi primer parejera A mi compita Miguel Rodríguez Sepa que estoy muy agradecido Él fue quien me dio mi primer monta Ahí en el traque los alamitos A la tercera va la vencida En la foto salí primerito Y ahí le va su corrido a mi compa Chago Y para saber ganar primero hay que saber perder, pariente